hola qué tal bienvenidos a cocinando con vercho en el vídeo de hoy vamos a realizar unas riquísimas croquetas aprovechando la carne de haber hecho un puchero y la vamos a hacer en nuestra monsert cuisine plus nosotros vamos a aprovechar la carne de haber hecho ya os digo el puchero pero podéis usar si queréis si habéis comprado un pollo asado y os ha quedado podéis hacerla perfectamente con ese pollo podéis pisar las pechugas para hacer por ejemplo las croquetas directamente podéis hacerla de jamón de lo que queráis y más os guste en esta ocasión nosotros vamos a realizarla con el pollo y la carne del puchero vamos a deciros los ingredientes que vamos a usar en esta receta y son los siguientes medio litro de leche 200 gramos de harina 70 mililitros 70 80 mililitros de aceite de oliva una cebolla mediana así un poquito grande que pesará unos 150 180 gramos aproximadamente nuez noscada pimienta y sal al gusto os diría que de menos cada no echarle mucha y nos queda la carne que en esta ocasión vienen a hacer aproximadamente unos 300 gramos de carne 280 300 pero más o menos ese sería la cantidad así que bueno con esto que estáis viendo en pantalla vamos a comenzar con nuestro vídeo de hoy bueno aquí seguimos en cocinando con bercho como siempre os digo las manitas bien limpias vamos a comenzar troceando nuestra carne como veis yo la tengo ya aquí un poco deshilachada porque como eche bastante carne también he hecho ropa viejas lo que conocemos como ropa vieja no sé por lo menos aquí en cádiz ya en otro vídeo en otra ocasión pues os digo como las hago yo bueno hemos puesto aquí la carne vamos a tapar nuestra monser kusin y lo que vamos a triturar un poquito nuestra carne si queréis lo hacéis a golpe de turbo y así vaya observando porque habrá gente que le guste que se vea esos trocitos de carne en las croquetas en mi caso así que yo le voy a dar golpes de turbo pero si lo preferís podéis triturarlo unos 8 segundos así a velocidad 4 velocidad 5 y ya os queda más triturado yo le voy a dar un par de golpes de turbo voy a ir mirando porque hay veces que con menos mirar me queda bastante triturada pero tenemos mirar trocitos de carne pues que está mejor a la hora de tener las las croquetas ahora vamos a sacar esta carne podemos mover así para mirar que por abajo también esté bien triturado y esto lo vamos a reservar bueno ya tenemos nuestro vaso mezclador listo como veis no lo hemos lavado ni nada aquí tenemos la carne ya reservadita y a continuación lo que vamos a pasar es la cebolla yo la he cortado aquí en 4 para facilitar un poquito el trabajo a la monser kusin vamos a añadirle también el aceite y ahora vamos a triturar y lo vamos a programar 8 segunditos a una velocidad 5 vale y le vamos a dar a estar ya tenemos la cebollita picada vamos a bajar lo llevamos todo hacia el fondo hacia las cuchillas vale y vamos a volver a programar tal como veis la cebolla el aceite y lo vamos a poner 5 minutos vale ahora son 5 minutos 5 minutos a 120 y con una velocidad 2 y estar pasado este tiempo abrimos con cuidadito para aguantamos aquí un poquito el cubilete y si lo ponemos boca abajo en la encimera ya no manchamos muy bien pues ahora vamos a añadirle la harina y lo que vamos a hacer es programarla así un momentito vamos a cerrar vamos a programar tres minutos vale 3 minutos ponemos 100 de temperatura y la velocidad 3 y a estar así se nos va a ir mezclando vamos a quitarle el cubilete diréis cubilete si cubilete no he visto varias recetas he leído en varios blogs y llegado a este punto le quitan el cubilete así que bueno vamos a hacer le quitamos también el cubilete para que evapore quizás también ese aguilla lo que ha soltado nuestra cebolla vamos a esperar que pase este tiempo y ahora seguimos con nuestra masa de croquetas bien ya ha terminado el tiempo abrimos ya se nos ha cocinado un poquito nuestra harina mirar ahora vamos a añadir lo siguiente la sal la no es noscada y la pimienta como veis mirar de pimienta poquísimo como la mez de molinillo pues le he dado un par de veces la puntita de la cucharita de café y un poco de sal la no es noscada digo no pasaron porque después el sabor bueno al que le guste pues le puede echar un poco más ya es un poco al gusto pero más que nada para porque el sabor se intensifica mucho vamos a poner también la leche un medio litro aquí no estaba el medio litro completo un momentito vamos a volver a cerrar nuestra no ser cusín y la vamos a volver a programar ponemos el cubilete y la vamos a programar 10 minutos y ya por último pondremos el pollo y la carne primero 10 minutos 120 y la velocidad 3 y a estar muy bien y ya por último vamos a abrir vamos a añadir el pollo bueno ahora lo que vamos a hacer es mezclarlo todo así que le vamos a dar un minutillo un minuto vamos a poner de velocidad 5 y vamos a dejar que se mezcle todo muy bien bueno mirad lo he cortado antes del minuto vale porque lo que se trata es que mezcle todo bien he ido mirando por el vocal y he visto que mirad ya está todo bastante bien integrado ahora esto lo vamos a sacar lo vamos a poner un plato en una bandeja y lo vamos a tener reservado así que lo que ir sacando y ahora os muestro como lo tengo vale bueno y aquí tenemos nuestra masa para hacer croquetas no había comentado que necesitamos también pan rallado y huevo para hacer el rebozado de nuestras croquetas ahora vamos a dejar que se enfríe le pondremos un papel film y la podemos llevar a la nevera un par de horitas así que repose un poco nuestra masa y ya haremos lo que son las croquetas en sí bueno y aquí tenemos nuestras croquetas como veis bueno yo no soy muy distra y no me salen del todo perfectas en cuanto a formas pero mirar qué color más bonito tienen así que bueno en cuanto a sabor están estupendas tan riquísimas así que espero que os haya gustado nuestro vídeo de hoy que hagáis este vídeo receta de las croquetas un saludo a todos nuestros suscriptores y suscriptoras os animo a que compartáis el vídeo y el enlace del canal y nos vemos en el siguiente vídeo buen provecho